Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos apostado por visibilizar a la mujer en un mundo, en una industria musical que está muy masculinizada y que creemos que ha llegado el momento. Yo creo que ha pasado mucho tiempo desapercibido y en Fuenlabrada, que somos pioneros en políticas de igualdad, llevamos 35 años trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, pues este año hemos decidido que había que poner encima de la mesa la igualdad entre hombres y mujeres en la industria de la música. Efectivamente, hemos podido ver gratamente como todo el backstage, como toda la producción, toda la escenografía, pues están incluidas las mujeres, como yo creo que en el mundo de la música las vocalistas están reconocidas, pero toda la parte del instrumental faltaba que se vieran y bueno, yo creo que hoy vamos a disfrutar, hoy y mañana vamos a disfrutar de un festival donde al final no solamente vamos a ver buena música, no solamente vamos a escuchar buenos grupos, sino que lo fundamental es que vamos a hacer una llamada de atención a la sociedad, que de eso es de lo que se trata. Pues efectivamente, dicen los medios de comunicación que somos casi pioneros a nivel europeo, yo una de mis apuestas es poner a Fuenlabrada en el ámbito europeo, poner a Fuenlabrada como referente de políticas muy importantes y una de las más importantes es la igualdad entre hombres y mujeres y lo vamos a conseguir con este festival. Yo en primer lugar apoyar a mi hermana, que es una de las vocalistas del grupo, Hércules de Copenhague, me parece una iniciativa desde que empezaron súper buena, que las apoyara el Ayuntamiento de Fuenlabrada con el proyecto, la verdad es que me pareció una idea muy muy buena, que ahora hagan este festival también, y bueno, aparte de porque sea mi hermana y mujer, porque creo que es una muy muy buena iniciativa a día de hoy, que apoya un cambio muy grande que se está produciendo en la sociedad, a visibilizar el papel de la mujer, no solo en la música, en todo, y muy muy positivo. Realmente solo en el mundo de la música, sino en el mundo del cine, en el mundo del deporte, en cualquier escenario en el que la mujer está infravalorada o invisibilizada, y realmente sí que es una iniciativa que yo también la apoyo, no solo porque sean mis amigas, sino porque me parece muy importante, la verdad. ¡Gracias!